Muy buenas tardes de días frescos, estoy realizando mi baño de despojo Toda bruja debe de hacerse un baño de despojo al finalizar el mes Y el día de hoy, bueno, pues es 28 y yo quise adelantarme porque mañana domingo 29, 30 Y tengo mucho trabajo y me voy a hacer mi baño de despojo Que lleva las hierbas que se necesitan o que se usan para desbloquear, despojar a una persona de algún hechizo malo o negativo Hay un trabajo que se llama 3 de 3 y son las mismas hierbas Miren, mi olla que está quemada, por tanto que ha dado guerra Entonces estoy aquí en mi cocina y ya está casi listo este baño Si quiere la persona que ve este video y quiera saber cuáles son las hierbas de despojo Me puedan mandar un whatsapp al 81, 16, 58, 40, 84 Una llamada que voy a rechazar Para yo decirle cuáles son las hierbas que necesita Y así que pueda ser, este baño lo puede hacer cualquier persona Pero yo digo, toda bruja debe de hacérselo porque se carga de malas energías del mes Digo, si eres bruja debes de saber que tienes que hacer este baño cada mes, final de mes Primero se serena en un jarro como estos Las hierbas Y después se tiene que hervir Como ven ahí lleva un limón Si, pero está abierto, el limón está agujerado Trae una abertura Para que salga todo el preparado Todo, después se cuela Para poderse dar el baño Y ahorita que empieza a hervir Ya lo apago Y entonces, y esto nos queda nuestro baño de despojo Para finales de cada mes Bueno pues, yo soy la cuerva del roble Y si quieren saber lo que lleva el baño de despojo Márquenme, mándenme Whatsapp Al 81 16 58 48 4 81 20 49 15 15 en Whatsapp Díganme el video Quiero saber para antes del día Para los últimos, o sea para antes del 30 Ya deben de haberse hecho este baño de despojo Saludos y bendiciones de la cuerva del roble En la cuerva del robo 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 Gracias.